El dato más relevante de estos resultados de matriculación es que por primera vez en varios años superamos el límite de los 2.000 nuevos estudiantes que inician el grado en nuestra universidad. Esto significa, por un lado, que hemos resistido bien los problemas derivados de la evolución demográfica y también de la creciente competencia privada, por una parte. Y por otra, lo que señala es la buena salud que tiene la Universidad de Cantabria en cuanto a su capacidad de captar estudiantes. Por otro lado, seguimos manteniendo un número de alumnos de grado alrededor de los 8.500, que para las características de nuestra universidad es una cifra verdaderamente positiva. Los datos definitivos de la totalidad de los alumnos matriculados en la Universidad de Cantabria se van a mantener, como en cursos anteriores, alrededor de los 11.500, contabilizando, además de los alumnos de grado, los alumnos de máster, de doctorado, los más de 1.400 alumnos que se matriculan anualmente en nuestros títulos propios y, por último, pero no menos importante, los estudiantes que se registran en nuestros programas senior.